Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de que nuevamente estén con nosotros en este su programa, Seducción al Ritmo del Saxo. Mi nombre es Laura Bechínova y nuevamente es un placer compartir contigo esta noche, Edgar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Estamos por iniciar un programa dedicado a uno de los íconos, quizás el cantante más importante de la mitad del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Cómo ves? ¿Quién crees que es? Adivina. Yo me preparé, yo sé quién es, que adivina el público. Es Frank Sinatra. Yo en lo personal les quiero comentar que a mí me encanta Frank Sinatra. Me encantan las películas del siglo de oro, tanto estadounidense como mexicanas. Soy fan, yo soy actriz y Frank Sinatra, aparte de ser cantante, él era actor y un actor buenísimo, destacado, ganó el Oscar. Su legado ha servido también como instructivo para otros actores. Es maravilloso, es impresionante todo lo que ha generado en la pantalla y con la voz. Cuéntanos un poco sobre Frank Sinatra. ¿Cómo fue su desarrollo profesional? ¿Cuándo inició? Bueno, hablar poco de él sería poco. Él tiene muchísima historia en la música. Él empezó y fue autodidacta, se puede decir, porque nunca acudió a una escuela así como tal. Sin embargo, escuchaba a mucha gente del medio. Él se inspiró muchísimo en Bing Crosby, que fue un cantante y actor. Quizá por eso también sea la dualidad. Nada más que él superó al maestro porque él fue empresario además. Y bueno, entonces él se desarrolla pues en Estados Unidos con toda esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial que tuvo un auge impresionante. De hecho, él iba a cantarle a las tropas en Estados Unidos. Iba a cantar y como dices, él hizo más de 50 películas o 50 más, si no mal recuerdo, más o menos. Y vendió infinidad, quizás unos 150, quizás millones de discos, fíjate, nada más. Entonces, sí, él representa no nada más una cuestión musical en su canto, sino que un estilo también. Él es un modelo para los jóvenes de la época, cómo se vestía, cómo actuaba. Él gana, de hecho, dos Oscar. Como, como este, pues, como lo máxima figura que había en ese momento, ¿no? Entonces, sí hizo muchas cosas. Él, muy legendario y además, era, además, era todo un Don Juan. O sea, él tuvo muchas amigas y también tuvo muchos romances. Exacto. Sí, pero de hecho, lo que comentas de que él le cantaba a las tropas fue porque él sentía esta obligación de hacer algo por ellos, puesto que él no pudo ir a la guerra y tampoco pudo estar sirviendo porque tenía unos problemas médicos de salud. Él era un niño que se enfermaba muchísimo. Sí, es cierto. Él nació en 1915. Él es un italiano-americano e incluso él sentía mucha esta presión de no pertenecer al principio y además tenía una rajada en el cachete, por eso le decían Scarface o cara rayada. Así que, bueno, pues, iniciemos esta velada esta noche con Frank Sinatra. Bueno. No. ¡Gracias! 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 Y también, lo dije de relajo, lo dije en broma, pero sí es cierto, también, a veces dicen, cuando vas a estudiar música o en general el arte, dicen, ¡ay, es que te vas a morir de hambre! Algunos padres, no todos, en mi caso no, por eso soy músico. Entonces no es cierto, porque yo he tocado y me he ganado la comida, literal, tocando. O sea que sí, sí te salva, la verdad, es que sí. Claro, y cuando eres una persona tan talentosa como Frank Sinatra, no solo te salva, te vuelve millonario, te vuelve empresario. Él construyó su propio hotel, porque en un momento, cuando ya él era muy famoso, ya tenía varios años de carrera, él se iba a Las Vegas a presentarse. Siempre que se presentaba en algún hotel de Las Vegas, puesto que en todos los hoteles de Las Vegas hay algún escenario para conciertos, era un furor. Todos llegaban a Las Vegas, todos se quedaban, la vibra, toda la energía que sucedía en esos momentos en Las Vegas era distinta porque estaba Frank Sinatra. Frank Sinatra estaba en la ciudad, era el rey, e iluminaba hasta una ciudad completa. Y él decide comprar y hacer un hotel, remodelarlo, pero estaba cerca de un lago para tener también esta intimidad que requiere un artista. Entonces, pues, cuéntanos un poco sobre esas intimidades que requiere un artista, Edgar. Ah, bueno, híjole, ¿se puede aquí? Porque, bueno. No me refiero a ese tipo de intimidades, Edgar. Tienes toda la razón. Este, un poquito anotando lo que dices, cuando él estaba en Las Vegas, inclusive había un, este, un gran casino, hotel, donde él representa a Aladín, el genio este que sale de la lámpara y, este, y él va a inaugurar ese, ese, este casino, hotel. Entonces, y sí, le gustaba a él siempre retirarse a lugares boscosos, como era el caso de su, su, su hotel, ¿no? Unas cabañas eran, por cierto, donde llegaba la gente de ese momento, la gente acomodada, la gente, eh, nice, los fifís, ¿no? Llegaban ahí y, este, y él compartía, pues, tenía muchísimos amigos famosos. Y entonces él estaba ya, eh, en, justamente en la época dorada del cine en Estados Unidos. Él también era la época dorada para él. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos ahora? Nice and easy. Adelante, Edgar. ¡Suscríbete al canal! 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 se le rinde tributo a Frank Sinatra. Entonces, ¿qué me podrías decir? Mira, de Frank Sinatra es un hombre maravilloso. A mí, hasta el día de hoy, yo veo alguna de sus películas y no puedo creer cuánto me impresiona. Él tenía una energía magnífica. Él tenía algo que hipnotizaba, en verdad. Entonces, no puedo creer que si hubiesen ahí unas 10.000 mujeres a su alrededor, bajo ese efecto Sinatra, que no estuvieran hipnotizadas, alocadas por él. Si yo lo estoy, cuando ya han pasado muchísimos años, a través de una pantalla, pues no me lo imagino en vivo, la verdad. Yo creo que ha de ser maravilloso. Pues bueno, aprovechándome de este efecto Sinatra, va a ser el efecto Edgar Segura, tocando la música de Frank Sinatra. ¿Qué te parece? Adelante. A ver si es efecto. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Cuéntame, por favor, Edgar, sobre las distintas etapas y estilos que él pudo apreciar y de los que él partió tan bien, Porque ya, al final, evidentemente cambia la época va cambiando, de lo que hablábamos hace poco, la gente es distinta, los intereses son distintos, entonces yo recuerdo que ya más en una época de madurez, él ya va alternando el swing y la melancolía, ¿qué me podrías comentar tú sobre los estilos de Frank Sinatra? Bueno, el estilo de Frank Sinatra se puede mencionar que es muy variado, pero él canta balada, canta swing, el swing es también un estilo que está en boga en ese tiempo, de hecho las grandes bandas, lo que le llaman las big bands, en ese momento es justo la época dorada y él canta con ellos y además incursiona en el swing, muchísimo en el swing, él viene del ragtime también que era antes, pero canta mucho swing, canta también blues, que es lo que te comentaba hace ratito y él, como tú dices, va avanzando, va avanzando, él va siendo más maduro y también pues la última etapa ya deja de cantar, ya no canta tanto, se dedica más bien a su carrera como actor, entonces es cuando ya inclusive él en las películas hay algo muy anecdótico que antes de empezar las películas de repente él habla con los mismos, con el público, como que les dice cositas así acerca de quién es él, así como estamos platicando, él se presenta y hace algunas alusiones, inclusive hoy día sería como que de un toque un poquito machista pues, pero hace cuestiones así, él en broma, ¿verdad? en broma, entonces, pero sí, él termina siendo ya más actor que cantante. Sí, por supuesto, y lo que a él le importa mucho es en verdad este contacto con la gente, entonces él, antes de que iniciara alguna película, él decía, por ejemplo, bueno, yo soy Laura y mi personaje es Anita, les voy a comentar un poco sobre Anita, Anita es esta mujer, pero yo sigo siendo Laura, y Laura y Anita son personas distintas, pero soy Laura, entonces a él le importaba muchísimo tener este contacto siempre con su público, que yo creo que eso era una de las características las cuales amábamos, ¿no? y yo sigo amando, que nos importaba y que hacía que estuviéramos nosotros presente. Entonces, Edgar, ¿cuál es la siguiente melodía? La siguiente melodía se llama... Summer Wind. Summer Wind. Summer Wind. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video